La cuarta etapa de la carrera Panamericana 2013 llegó a Morelia entre ovaciones y a la gente que se dio cita en el centro histórico de la ciudad para recibir a los pilotos. El piloto Gabriel Pérez y su copiloto Ignacio Rodríguez llegaron a Morelia con todas las etapas ganadas y esperan cerrar victoriosos la edición 2013 de la justa deportiva. El año pasado también la ganamos y gracias a Dios estuvimos en primero y este año vamos ganando todas las etapas, no veo por qué no a menos de que nos suceda algo extraordinario, que puede pasar todo en esto, en una ponchadura de llanta pierdes el minuto, entonces nada más tener la suerte y encomendarnos a Dios a que el coche no le pase nada y volver a llegar en primero. Otro de los pilotos estrella de NASCAR Guillermo Rojas se dijo contento por llegar a la tierra de su copiloto michoacano Marco Hernández. Estoy muy contento de llegar a esta plaza, es la casa de mi navegante Marco Hernández, mi copiloto y ya estamos ansiosos de llegar aquí, una ciudad muy bonita y con una gran recepción que acabamos de tener. Los pilotos elogiaron el escenario de Mil Cumbres, uno de los favoritos de los competidores. Como siempre Mil Cumbres es un reto para todos, es una carretera muy complicada pero es una carretera hecha para el realismo, es perfecta. Para mí es uno de los tramos más divertidos, la verdad es el que más he disfrutado sin duda. Y bueno, pues ahí vamos recuperando lugares en la carrera, tuvimos un incidente el primer día y ciertamente Morelia nos ha ayudado a recuperar lugares. Este martes 29 de octubre por la mañana los pilotos saldrán de Morelia rumbo a Guanajuato para completar las siete etapas de la carrera, el 31 de este mes en Zacatecas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV.